10 y 54 minutos de este sábado 24 de junio 23, este es el informe de cómo está este tanque de escenador de la quebrada de Guarrús, que es la puntanza con ese, que es el fondo, que es el río Caño de Alejo, con una temperatura de 28 grados centígrados. Así está el tanque de escenador de la quebrada de Guarrús y esta es la rejilla. Bueno, hoy es sábado 24 de junio de 2023, estamos en el informe del tanque de escenador de la quebrada de Guarrús, a estas horas del mediodía de hoy, 24 de junio de 2023, casi está idéntico, como hicimos el informe el día de ayer, con la novedad que hay más residuos que ha lanzado el contratista, bueno, el trabajador que hace las veces de mantenimiento acá a este tanque de escenador y al canal de la quebrada de Guarrús. Hace unos cinco días está, volvió otra vez acá, está allá al fondo, está dentro de la camisa amarilla y ya se le dijo que no tire los residuos a la quebrada. Es mejor juntarlos a un lado y que en Cali se los lleve en cualquier momento, pero no dar mal ejemplo de tirar material vegetal como este, que va cortando en este camino, este carreteable, entre cementerios de la quebrada de Guarrús. Entonces, árboles, ramas y este material vegetal que arroja a la quebrada, pues de todas maneras hace daño. Este es el informe de cómo está el tanque de escenador de la quebrada de Guarrús, el río Cainareo, 28 grados de temperatura. Hoy es, repetimos, sábado 24 de junio de 2003. En este informe, como de costumbre, de cómo está este tanque de escenador de la quebrada de Guarrús, que desde que se construyó ha creado un impacto muy fuerte acá, entre las diagonales 51 y 53 de los maestros en Venezuela. Sábado 24 de junio de 2003, en el día número 24, desde que se reinició la operación del cable aéreo, si lo ve. El cable en este momento está suspendido en el aire, está parado. Hoy, 24 de junio, no se mueven las cabinas del cable a estas horas de este casi mediodía. Ahí están las cabinas suspendidas en el aire. Tiene las mismas falencias que antes de que se parara el 11 de enero. Y en la reactivada, después del primero, sigue parado el cable aéreo. Continuamos con el informe para la ingeniería sanitaria Solange Murillo-Baltán de la quebrada de Guarrús. Totalmente diferente el panorama de hoy, domingo 25 de junio, en comparación a los últimos días. Pero ese es parte del seguimiento que se le hace a esta quebrada Guarrús y el tanque de escenador que hace su juntarse con el río Cayenareo en el impacto ambiental que genera este desastre. Este es el mueble que habíamos fotografiado. En la parte superior. Y ustedes ven que la quebrada ha pasado sus residuos livianos al río Cañabraleo. Lo único que no se fue fue este mueble que ya hemos fotografiado hacía mucho tiempo acá. Hoy es domingo 25 de junio de 2023. Estamos en el informe de cómo está el tanque de escenador de la quebrada Guarrús después de la fuerte lluvia del día anterior y la madrugada de este domingo 25 de junio de 2023. A pesar de la fuerte lluvia, el canal no quedó totalmente limpio, totalmente escurrido. Mire la cantidad de animalitos que hay aquí, tratando de recuperar algo para comer. Y vamos a bajarnos un poco hacia el tanque de escenador. Ahí está el reciclador tratando de recoger algo para conseguir algo de dinero. Este 25 de junio de 2023. Este es el informe de la quebrada Guarrús y su tanque de escenador con su canal. Hoy domingo 25 de junio de 2023. Una temperatura ya a estas horas de la mañana de 26 grados centígrados. Comienza a salir el sol. Sol picante, sol de lluvia. Bueno, vamos a caminar un poco hacia la esquina para continuar con este informe de cómo está la quebrada Guarrús y su tanque de escenador que hace su montanza con el río Cañabalero. Y ya nos acercamos un poco más hacia el tanque que en este momento ya se está rebosando. Aquí podemos observar el mueble que hemos fotografiado tanto estos últimos días. Allá está, no alcanzó a pasar. El resto de las cosas pasaron menos el mueble. Y nosotros continuamos en este informe de esta quebrada Guarrús este domingo 25 de junio de 2023. Bueno, seguimos con este informe de esta quebrada Guarrús hoy domingo 25 de junio de 2023. Ya estamos mirándolo por esta parte. Todos los residuos que han pasado directamente a el río Cañabalero. Tiene un color muy parecido al de la quebrada, miren. Pero ya se desapareció este color totalmente oscuro. Las aguas pétidas. Y debido a la lluvia, entonces esto es lo que ustedes observan acá en la quebrada Guarrús hoy 25 de junio de 2023. Totalmente impactado con tanto residuo. Todo el que estaba aquí se lo llevó el agua. Lo que el caballero que trabaja aquí en un desmantelamiento le echó a la quebrada. Todo ya bajó. Este es el problema de este tanque de estrenador. Mañana cuando él venga pues va a destaquear y entonces de nivel de agua ya no va a superar este límite. Vamos a ver mañana qué hace con este mueble. Este es el informe de cómo está la quebrada Guarrús hoy domingo 25 de junio de 2023. y tres. ¡Gracias!